La hoja se le cae a mi árbol de sombra Yo no lo quiero, yo lo voy a cambiar La hoja se le cae La hoja se le cae Y estoy buscando un árbol que a mi me dé la sombra Porque el que tengo calor me da Y estoy buscando un árbol que me dé sombra Estoy buscando un árbol que me dé sombra Porque el que tengo calor a mi me da Y estoy buscando un árbol que a mi me dé la sombra Que sea tan lindo como el hilán y la Y estoy buscando un árbol Y estoy buscando un árbol Y estoy buscando un árbol Porque el que tengo calor a mi me da Si yo busco un árbol Y estoy buscando un árbol que me da Encontrar Oh 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 ¿Dónde estarás? Y estoy buscando Un árbol que a mí me dé La sombra Que Catalina va a bailar Y Luis Candela descansará Ahí debajo De esa sombra Que si María Canvárea y Aurelia Dile al conte que El árbol voy a encontrar No 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 ¡Suscríbete! 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 Canta, 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 canta Oh, ya estoy buscando, ya lo buscando Hay un árbol y el bonito se refleja, amor Si lo tengo, ya lo adoro, ay, qué sombra, ya le pido, ole a ese árbol Si la hoja se le está mollendo, estoy buscando, lo estoy encontrando Ay, ya lo veo Estoy encontrando La hoja no se cae, mi árbol desocra Ya yo lo tengo, no lo voy a cambiar La hoja no se cae, mi árbol Estoy buscando un árbol Que me desocra Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Arriba, que se sienta ¡Gracias!